¡Me cago en la leche puta! ¡Lo que os cuesta giraros! ¡Bien! ¡Bien! ¡De seguida ha sido una puta! ¡Grandes chaval, grandes! ¡A ver si se ha hablando un poco! ¡Me cago en la leche puta! ¡Grandes, David! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Chuta, David! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡El esfuerzo tiene recompensa! ¡Qué bueno era, David! ¡El esfuerzo tiene recompensa! ¡Qué bueno que dijiste, David! ¡Son los mejores! ¡Grande equipo! ¡Dime qué ha hecho este equipo! ¡Una! ¡Que no, atrás! ¡Grande, David! ¡Grande! ¡Vamos, chavales! ¡Grande equipo! ¡Bien! ¡Grande equipo! ¡Bien! 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 ¡Bien!